Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver los cambios que se prevén para este parche 13.4 con muchas novedades pero lo primero que quería comentar, porque si, está muy bien ver los cambios que van a venir a los campeones y demás pero a mi me resulta casi casi más interesante lo que dijo el propio Proxxon con respecto al estado actual del LoL y es que dice, muchos cambios para los campeones en esta versión, dice, nuestras herramientas son mucho más estables es decir, que esto se sabía que el simple hackeo nos iba a quedar ahí, dice, así que deberíamos de volver a la normalidad ahora es decir, Riot Games aparentemente vuelve a la normalidad, con lo cual a partir de ahora pues deberían empezar a ponerse bien las cosas de cara a que podamos tener ya todo un poco más estable, ¿no? y del tema de este parche es equilibrar el apoyo a distancia frente al cuerpo a cuerpo en el carril inferior equilibrar la ruta óptima de la jungla y abordar la bola de niebles, no vol temprana y aplanar algunas curaciones y por eso tenemos esta tochada de cambios que los vamos a querer aquí de hecho me gustaría comentar algunos de ellos, lo que pasa es que cuando ya estén todos confirmados pues haremos un vídeo pero van a recibir buff, Veigar, que de hecho el buff está bastante potente Chogat, Alistar, Ari, como, bueno, me sorprende, ¿no? parece que su reward visual no ha sido lo suficiente para tenerla tantamente ahí Malfite, Kenen también, obviamente recibe skin, tiene que recibir también buffo Viego, Aphelios, me alegro mucho por Aphelios Senna, que también pues un poco por el tema de darle ese rol de soporte Riven y Orianna, campeones como veis aquí, pues muchos magos de control estilo pues Orianna, Veigar y demás, que son a lo mejor quizás los que están sufriendo un poquito más ahora también tenemos campeones nerfeados y es que nos encontramos a Samira, que está arrasando un poquito en el solo queue y demás Jax también se le viene un nerfeo, Maokai, que también está arrasando bastante Elise, Amumu, Odir, Harban, Anivia y por último Azir estos serían los campeones que van a recibir un nerfeo en el 13.4 pero además también tenemos esto, pues que no viene así tan bonito pero que es bastante importante y hablamos de campeones, bueno, el hecho del max order de Thresh, que veremos a ver en que acaba quedando también vemos el escudo reliquia que también ha sido un poco buffado en este caso también nos encontramos bastantes cambios, sobre todo quiero destacar tanto el de la skill con respecto a la experiencia, que se ha visto un poco nerfe, es decir, que ahora matar a un oponente va a dar un poquito menos de experiencia, ¿para qué? para equilibrar ese snowball que se estaba dando últimamente de mato en una línea y probablemente ya le gano todo el rato, es decir, quieren equilibrarlo y de hecho también fijaos que dan por el kill comeback, es decir, cuando te llevas un shutdown y cosas así también la han mejorado para eso, ¿no? para intentar contrarrestar un poquito luego tenemos algunos ajustes más, sobre todo para el tema de la jungla y demás como digo, esto lo iremos viendo ya un poco más en profundidad cuando tengamos ya los cambios exactos de cada una de las cosas y sin más, espero que os haya gustado, comentadme qué opináis con respecto a estos cambios si los veis bien, si los veis mal, sobre todo el tema pues de los ajustes en la jungla que también es para tener un poco más de sustain y demás y también va a afectar un poco, queráis o no, el tema de la kill experiencia también va a afectar un poco a los junglas por el hecho de que quizá ahora van a rentar un poco más los junglas de power farming así que sin más, un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo amigos ¡Adiós!